¡Albo! Hola Fideo A ver, hay que crear el personaje Venga, más cantoso, imposible El bol Vale Venga, espabila Vale No sé ni cómo van los controles, Fideo Estaba soñando que... Buenos días Vale ¿Por qué? Vale, víspera de abendiz Hay que tener todo el ordenador Hay que tener información esencial Sobre todo los temtem Vale Justo lo que quería Gracias Constantinos Vale Vale Que guay se ve, ¿no? Este juego Felicidades ¿Y qué quiere decir eso, Fideo? De que el cat quest Sí Y este no Vale ¿Vale? Pero también ¿Quién se ha tratado de verdad? No estoy intentando un rabano pocho Vale Voy a ir conmigo Paramos en el laboratorio Para coger un par de cosas Antes de seguir Perfecto Tiene que seguir Vale 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 Vale, me dejan aquí súper vendido M para abrir mapa Muy bien Muy bien ¿Qué más? Voy a ver el profesor Constantinos Y su laboratorio Y su laboratorio está en Aquí supongo Que tengo la marquita Que creo que no estará Porque es copia Sí que estará Acabarán estando todos Este señor ¿Dónde tiene el laboratorio? F, F Mira, F, F, F F en el chat No te preocupes ¿Dónde lo he visto por última vez? Se me dio caer entonces Había corriente A lo mejor se ve sin que me diera cuenta Estaba buscando palma Por esta playa Pero podría estar al otro lado En turquesa Bueno, te ayudaré a encontrarlo Vale, ya nos hemos En verdad con una misión secundaria ¿Esto qué es? F Vale Bueno, esto es el laboratorio Aquí no me dices nada Ven aquí Vale Ah, sí que ya conocéis Vale Creo que habéis aprendido suficiente Como para ocuparos De vuestro primer temtem Vesas terrarios Cada uno contiene un temtem diferente Tipo digital Madre mía Y acá vamos a ver si hay un temtem Tengo que elegir a ti ¿Cuál te quedas? Vale Tómate tu tiempo A ver Uh, este mola un montón Fideo ¿Cuál cojo? Este Crystal temtem De tipo cristal Fuerte contra eléctrico Y mental Pero débil contra fuego Y tierra Vale ¿Soy aquí es de temtem? No Este león tofeo Fideo Es más Tipo melee Vale No, no A ver Y el otro que nos cuenta Es que a mí me mola este Este mola un montón Huchik Tipo mental Ojo, eh Fideo lo siento mucho Pero es que este me mola un montón Estos dos son más parecidos A los pokémons de toda la vida Pero este 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 es tope Lo voy a coger Es que creía yo Mira luego Si es súper Cuqui este tío Si Vale Rasgo tacto suave Renombrar Le vamos a llamar Fideo Noob Ep Invalidas para Palabras Porque no debe coger Noob Fideo Así que le vamos a llamar Fideo Vale Enviar al equipo Perfecto Pasamos a otra cosa Jóvenes Usa tap A ver La F Que voy a hacer los test De los temtem Cada temtem Es una y con su manera Vale Perfecto Donde ha ido el profesor F ¿Y algo en la papelera? Noob Vale Nos vamos de aquí Pero que pelota En este Que eres mejor que yo ¿Verdad? Ojo Primer combate Max Max Ori Venga Fideo Tío Confío en ti Fideo Usar técnicas Tap Detalles A ver Cada temtem puede tener hasta cuatro técnicas Pulsa Z Tenemos que elegir objetivo Vale Patada A este señor Por favor Pim F F Fideo Ya lo pongo Ya tranquilo F Así no Max Que te regullo Que no te afecte demasiado Esta pica derrota Vale En realidad no tenías nada que hacer Contra Ori y de Vax Vale Deja que le eche un vistazo A tu fideo Necesito unas vendas Y un bálsamo Vale ¿Qué es eso? ¿Me ha dado un pájaro o qué? Has conseguido un Tuwai Enhorabuena Ojo ¿Cómo le llamamos a este hombre? ¿Qué nombre le ponemos? Fideo Dame un nombre Va Le llamamos Trampa Ya que no para Describir Trampa Josep Pues Flenga Venga Perfecto Vale Vale Mi misión Sugiere que un Tuwai Podría seleccionar De forma Esperar Entrar De contacto Con ciertos lugares De poder Vale Quizás Estéis preparados Para viajar Por vuestra cuenta Vale Team cards Se atrapan con cartas Aquí No hay pokeballs Son las cartas Estas Y como no creo que Vayan a dar entre 6 más No hay que ver más Los cuantos pálsamos Vale Perfecto Os espero en brisal de mar Ojo Mira Mira ¿Veis? Este también está jugando ahora Sekiyama Aquí su boca y pe Exacto Ojo Pájaro Se llama pájaro Vale Captura Tens Se dice la gochila Vamos a intentar para Captura Tens Vale Pero primero Hay que debilitarlo un poquito ¿No? Ok Uff Pero está a nivel muy bajo Esto que es la mochila Time card Lo usa o no Time card A ver que pasa aquí Tú Se ha liberado Bueno Pues habrá que Debilitarlo un poco Tú Vale F Hipnosis Lo dormimos Le pegamos un picotazo De pájaro a pájaro No habrá tanto Esa Ahí está Como mola en los ataques Fideo F por los ataques Vale Temtem card Y este que le da un picotazo Está dormido No se va a escapar ahora Ojo Ojo que épico Vale Renombrar ¿Cómo le llamamos a este? Nombre Fideo Para este señor Epiquísimo Epiquísimo Sí, sí Mola un montón Como se captura Bueno Lo que Le podemos llamar Este le podemos dejar Pájaro Pájaro Es gracioso O no O le ponemos un nombre Vale Le ponemos Jojo pack Jojo Directamente Venga El siguiente Ya sabes Como se va a llamar Vale Quiero uno que sea diferente Voy a llamarle Lu Para que no sean Iguales aquí Aunque sean gemelos En la realidad A pelear Qué asco Fideo No sabía que era un entrenador Tiene un cerdo Tiene un cerdo Vale Patada Al cerdo Y picotazo También al cerdo Toma patada Uju A ver Patada aquí Y picotazo aquí Yo creo que con la patada Ya le tomamos ¿No? Sí Vale Ha perdido el conocimiento O sea La barra de energía De abajo Carga los especiales Por lo que veo Y los físicos Me parece súper bueno ¿Eh? Aunque ahora Para el picotazo También lo ha gastado Y para esto también Bueno Ya lo iremos entendiendo Fideo Cuarenta y tres Cuarenta y tres soles Me has vencido Como seas un cerdo Qué risa ¿Eh? Tan 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 Ostras El feo este Lo Qué asco Qué asco Ostras Creo que ya lo vamos a usar Pero si todavía No lo había pegado Hipnosis Y ahora sí Tú ya se me han acabado En las temcartes Estas Me quedan cuatro solo Ojo Ole Otro No me gusta otro F No, no Lu Te ha tocado Es por otro Si no te gusta Me tienes que dar Un nombre para este Que a lo mejor Luego es súper fuerte Además tiene Nombre de Naruto Tateru Tateru Voy Voy tecleando Poco a poco Hasta que me digáis Un nombre Uy Va Le pongo Drombin Va Me parece bien Le ponemos Drombin Hola Al equipo Va Quiero otro Vale Ahí estás Jiraya O Lu Como le vamos a llamar Se llama Kaku De momento Vamos a por este Mola Por eso Lu Este No puedes quejarte Es un Una buena skin Ojo Y su mala defensa El asqueroso Y le mato Esporas tóxicas Me mata Este me mata A Kaku no le afecta Se llama Jiraya Está cheta Está chetadísimo Que nervioso Me pone esto Rasgo Cafeinado Vale Detalles Impide que Tus tentuen Se queden dormidos Ojo Jiraya No te lo voy a morir Necesito ayuda Me han reventado Si ya te he dado poción Mira este como mola También Suali Y Fomu Molan un montón Estos dos Bueno Una patada en la cara Y lo reviento Mira, mira Bim Uy Escudo tímido Vale Burbujas No me ha hecho nada A ver si le pego Este La patada La ventisca No sé de qué tipo son Pero Venga Perfecto Ternura Voy a bajar el ataque Piggy Piggy Prepárate Ojo Que tienes más Oleada Psíquica Picotazo A este Ya Nos lo quitamos Encima Me encanta Este Aprendido Aprendido Ternura Fideo Que asco de ataque De verdad Has aprendido Un asco de ataque Saipat Que eres Ideate El Fideo No para Con las patadas Si, si Una copia Del Psyduck Un poco mal hecho Me han dicho Saipat Vale Saipat descansa un poco Le ha hecho descansar No entiendo Picotazo Y ahora Lo revienta Por dos Es crítico Contra este Fideo se ha hecho daño Solo Está agotado Bonilla Yo te cobro la No, espera No saben ni quienes son Cada una También quieren luchar Estos dos Que asco Que asco Tienes otro bálsamo sal Aquí tienes Pero a ver si A ver si Tienes unos cuantos Lleva un montón Lleva siempre un montón De bálsamos Cuando salgas de caza Quiero llegar a esa tiendita Ya Están reventadillos Los nuestros Nivel 6 Nivel 5 Me acabo de dar Cuento de una cosa Si Que me acabo de Fideo Ojo Fideo Que nos han destrozado Vale Uno menos Adiós Fideo Fue un placer Contar contigo Vamos con Jiraya Esporas tóxicas Y picotazo La meta Venga No le afecta Calazo Que asco Lo matamos ya Vale Vale Jiraya Nivel 5 Ya Hola ¿Me podéis curar? Hola ¿Qué tal estás? ¿Quién eres? Vale Si me ha ido el profesor He tenido que adelantarse Para que Por favor Cura mis dientes Vale 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 Fideo Ahí estás Curadísimo Sabías que cada tipo Claro que lo sabía Muy bien Lu Me parece que Que vas a pillar Nivel 11 El loco Este Ese si que es Rumbi Uff Fideo Ojo que a lo mejor Ganamos Gracias a Ojo Ojo Al veneno ¿Qué has aprendido? Urushiol ¿Qué es esto? Urushiol Agente tóxico Hasta el slow A ver si va mejor Bueno En fin Lo dejo por aquí Y nos vemos en el Próximo vídeo